Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos un rato con Kat Layton en el Profesor Layton. Vamos aquí, continuamos con el casito que estábamos investigando, que llegamos a esta zona de la ciudad, que bueno, que lo estuve grabando anoche y mira, encontramos un puzzle para empezar antes de hablar con esta persona, de Radman. Cuesta leer el rótulo en la oscuridad, ¿no? Lo que vendría bien, ahí sería un rótulo de Neon, así se podría ver a kilómetros, ¿vale? Neon se me recuerda a un puzzle que conozco, vale, vamos a ver el puzzlecito. Voy a subirme el sonidito del juego un poquito, ahí. Aquí tenemos tres rótulos de Neon, el tercero está apagado, cada rótulo tiene dos letras. Que están colocadas de forma uniforme. ¿Cuáles son las letras del tercer rótulo? Introduce las letras en las dos cajas. ¿What? ¿Oi? ¿Oi? ¿I, I, I? ¿F? ¿No? ¿E, F? ¿Oi, F? ¿Oi? ¿No? ¿C, D, E, F, G, H? ¿Qué? G, H, G, H, F, G, H, bien fácil, C, D, E, F, o sea, es todo unido, era bastante fácil. Bastante sencillo, así me gusta, bien, tal, supongo que no sería demasiado para este sitio, vale, las frases monedas, porque entra otro día, a ver, aquí hay algo, por aquí ha sonado algo, vale, llamativo, la gente, patatín, patatán, una monedica, por aquí no creo que haya mucho más, yo le voy dando, porque hay a veces que no me empano, no veo bien, uh, una rata, no, vale, pues nada, vamos a hablar directamente con el señoret, a ver, este, vale, pues nada, hablamos con el señoret, con este, hemos hablado varias veces con él, estaba en el puerto, oiga, perdón, buscamos a Radman, muchachos, lo he visto muchas veces por aquí, Bowling Hill, muchas veces, en serio, desde luego, hasta me ayudó una vez y todo, vaya, no sé, os gustaría oír hablar de él, sin problema, debió de ser ya hace seis meses, hace ya seis meses, alto, vuelvo aquí granujado, vuelvenme eso, es inútil, demasiado rápido para mí, cuando alguien que me ayude, eh, donde hay alguien que me ayude cuando se necesita, como una rata, los villanos, los ganayas, se estremecen, el rodeador justiciero, ha llegado Radman, nada escapa a estas grandes orejas, he visto tus lágrimas, he oído tus quejas, a quien me voy a meter entre rejas, vamos a creerlo, hice cola nada más que dos horas para comprar un bocadillo especial y luego va ese dichoso chucho y me lo quita la mano, vale, un perro, no me fastidies, que desastre, pero Radman agarra al pillastre, justicia por tu almuerzo, anda, mira quién es, que está ahí perrillo, wow, tal, justicia ha vuelto a triunfar, vale, ok, algo me decía que soltaría tu bocado y sin que un solo golpe le hayas estado, vale, Radman ha hecho justicia, hemos disfrutado, pero el momento de irme ha llegado, eres un auténtico caballero, jajajaja, vale, eso fue lo que pasó, así es como recupero mi bocata, vale, 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 Radman ayuda a cualquiera que lo necesite, vale, solo que últimamente nadie lo ha visto por ninguna parte, quiero pensar lo que habrá pasado, tampoco he visto últimamente a Radman por Bowling Hill, pero sí que he visto más gente famosa por estos ar... andurriarre, no sé, como quien, como ese tipo asquerosamente rico con gafas, como se llamaba, Kent, Peter Kent, Peter Parker, como que, ay, se me acaba de ir el, bueno, otro, también así de estos famosos ricachones de películas, de entidades falsas, no me sale ahora, pero no tengo ni idea de lo que habrá por aquí, me pregunto por qué viene aquí tan a menudo, me gustaría preguntárselo, cualquier cosa, cualquier caso, la conclusión es que Radman tampoco se ha presentado por aquí en los últimos meses, cuál será vuestro próximo paso, ese tipo salió corriendo de antes, casi como si nos estuviera espiando, nos quedáis ahí, vamos tras él, y se esfumará, y se termina esfumando, bueno, chicos, pues nada, ha vuelto a desaparecer, creo que ir por aquella callejuela deberíamos perseguirlo, señorita, no podemos dejar que se nos escape, ¿verdad? Uh, eso es un callejón sin salida, eh, por lo que se ve en el mapa es un callejón sin salida, callejón sin salida, oscuro, aquí no pintáis nada, crestas, troncos, no deberíais pasaros por aquí, chatilla, al menos que queráis que cambie esa carita tan guapa que tenéis, ¿lo pilláis? Uh, los problemas se vienen, no me da miedo usted, una de mis inglesas no sucumbe ante ridículas amenazas, te verás muy dura, eh, titi, uy, titi, ojito, estaba corriendo, mientras pueda, señorita, yo me encargaré de este abusón, es para echarse a llorar, venga, hombre, veamos si eres capaz de resolver el puzzle, vamos, un puzzle, así me gusta, nada de peleas, solo puzzles, pregunta del dragón, estos animales de una antigua colonia británica se han reunido a contar, el número de algo de sus nombres escritos en inglés, la rana frogs tiene una, el pájaro bird tiene 4, el conejo rabbit tiene 5, cuántas veces tendrá ese algo el dragón, toca la caja para introducir, a ver, estaba pensando en las R's, pero no puede ser, número de letras, no puede ser, porque frog tiene también 4, a ver, que encuentre, rabbit tiene 5, consonantes, 3, no puede ser, el pájaro tiene 4, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, voy a leer, otra vez esto, estos animales de una antigua colonia británica se han reunido para contar el número de algo, de sus nombres escritos en inglés, la rana tiene una, una O, pero no... el pájaro tiene 4, el pájaro tiene 4, no lo terminó de pillar, el conejo tiene 4, 5, no lo pillo... 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 ah, coño, si están dentro de una pisada... vale, el pájaro tiene 3 de adelante y uno de atrás, el conejo tiene 5, porque son 4 yuelos, más la palmada central, pero hay un dragón... entiendo que son 3, porque es un pie bien grande... a ver, yo creo que son 3, fijaros en el simbolito que está detrás, yo creo que son 3, porque... a ver... 3 o 1, claro... o una grande, como la rana... es una marca solo... voy a probar a 3... ya he visto cómo resolverlo... no... así no... contando... lo que están contando perfectamente, visible... en sus... nombres en inglés... fíjate... más atención... entonces no es lo que yo estoy pensando... no... 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 estaba pensando en el número de marcas... 1, 2, 3, 4, 5... voy a poner un 4 porque... no... 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 o serían dos, claro si pensásemos en el número de cosas letras no redondeadas pero claro, es que esta tampoco tiene cuatro David tiene una, dos, tres tampoco es eso, tío sílabas tampoco, porque Beard no tiene cuatro sílabas todas tienen marca arriba a ver no entiendo exactamente, tío ah, rayas verticales no, tampoco porque este tiene dos letras abiertas tampoco a ver, a ver, a ver, a ver tres de he puesto no, voy a poner, sí, voy a poner cuatro dragón no a ver, voy a ver una pista el aspecto de los animales no es importante solo es el de sus nombres hay que contar una letra que aparece en sus nombres en todos aparece una R en todos aparece una R pero letras antes tampoco no es el número en el que está la letra porque Virce estaría el tres Rabbit está en el número uno ¿cuántas letras hay fuera de eso? tampoco ni tres ni cuatro podemos poner como que está en la posición ah, esperad si esto está en un orden no 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 creo que lo he resuelto ni un misterio ni un pub no se han resuelto pero no entiendo entonces el del pájaro estaba contando la cantidad de forma D que contienen sus nombres hay una D en vale y en vale, vale no lo había pillado así buah eso para darte cuenta y resolverlo bien pfff vale hay un puzzle te hace un puzzle entonces ni te atrevas a poner un dedo encima te preocupas por nada ahora me toca hablar a mí entonces ese es un pandillero que ha estado atacando a gente por aquí quien yo que va yo no me dedico a eso él se dedica a pasar meta no, es broma eh estaba intentando eh sacarte dinero si ahora no estaba intentando sacarte dinero si es lo que pensabas porque este barrio no es seguro de noche no estabas intentando amenazarnos pues no lo ha sabido transmitir por lo que hay que aprender a expresarse un poco con un poco de propiedad vale quizá un poco incomprendido literalmente qué perro tan chulo ven acá majo ven que te doy una galleta qué suerte tienes él te quiere dar una galleta y probablemente también le dé me dé un ataque al corazón llevo toda la vida en bowling hill soy el crestas tampoco sabrá nada de ratman ratman claro sé que claro que sé de ratman si fuese el rodador con patas que me el que me puso las pilas hizo que dejarse uuuh hizo que dejarse de meterme con la peña cuéntanos exactamente lo que sucedió pues habrá sido hace no sé unos tres meses por ahí pues mira este tiene algo más de información se estaban metiendo con dejadme yo solo pasaba por venga cara de zeta danos la cartera alto ahí truanes ¿quién eres tú? smash rato mal al castigado vuestros desmanes uuuh ah este dolido está en parte contra el suelo eso pasa por ladronzuelo tu mala vida es un des- madre está haciendo daño a otros como tu padre ¿Qué dices haciendo daño a otros? ¿De qué hablas? Tu padre y tu madre criminal se lo estás haciendo pasar muy mal. ¡Juuu! Los rimas. Mis viejos, ¿eh? Bueno, es verdad que andan muy preocupados conmigo. Tus heridas se curarán hoy mismo, pero el corazón de tus padres está al borde del abismo. Debes dejar esta vida atrás antes de que no puedan más. Dejar esta vida, no lo sé. Yo estoy muy metido. Es demasiado tarde. ¡Nunca! Puede que te cueste empezar, pero no creas que se van a alegrar. Además de merecer la pena, te evitarás acabar en la trena. Vale, vale. Te prometo que lo haré si te callas ya, tronco. ¡Qué plasta, por favor! Chico, te deseo un futuro brillante y ahora debo irme cuanto antes. ¡Joder, qué pesado! ¿A dónde vas? Hoy es una noche decisiva. El mayor acontecimiento de la historia. El momento más importante de mi vida. Ahora, si te digo adiós en firme, ¿por qué no tengo más remedio que irme? ¿Razman vuelve? ¡Uh! ¿Lo que habrá hecho Razman? Las elecciones o algo así. No lo he vuelto a ver desde entonces. La última vez que lo he visto estaba todo serio. Yo diría que iba a por peces gordos a acabar con la mafia como poco. Pero yo... No lleva Razman una máscara. ¿Cómo pudiste saber qué expresión tenía la cara? ¿Y qué quieres decir con peces gordos? Ya sabéis lo que digo, a qué me refiero. Ya sabéis. Todos los superhéroes tienen algún archienemigo. Todo el mundo lo sabe. Eh, eh, eh. Que Razman me centró. Ahora lo que intento es que este sitio sea más seguro, igual que hacía Razman. Vale. Más o menos cuando desapareció Razman, ¿no? Quizá algún sitio de por aquí cerca podamos encontrar alguna evidencia de por qué ha desaparecido. Vamos a investigar un poco más. La mascarita, no. El otro ala. Perfecto. ¿Qué evento hubo hace tres meses? Esa es la clave. Vamos a hablar con... No. Uh, un puzzlecito. No vamos a hablar con nadie. Venga. Un puzzle en una botella, eh. A ver, a ver, a ver. El típico de los bidones, como el que ya hicimos. Cuatro colores, no. Este cuadro está dividido en cuatro partes iguales por líneas diagonales. Y cada una de las secciones está pintada en un color distinto. La de arriba es roja, la de la derecha es amarilla. La de abajo, azul. Al parecer, cuando se pinte la sección de la izquierda, será una zona mayor de la que cada uno de los otros tres colores. ¿De qué color se va a pintar la sección izquierda? A ver, tiene que ser que algo mezclado con esos colores de uno de estos. Morado, es que no me sé la combinación de los colores, porque blanco o nada. Negro es la combinación de todos los posibles, yo creo. Verde es azul y amarillo, la mezcla de azul y amarillo. Naranja es amarillo y rojo. Pero claro, no me sé qué combinación es la del rosa o la del morado. Yo creo que será la del morado. Pero, 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 aparte lo tiene en la mano. A ver. ¿Cómo obtener color morado? ¿Combinación de qué tres colores? Azul y rojo. A ver, mezcla rosado, permanente azul. Rojo, claro, pero el amarillo. Claro, sería con rosita. Vale, rosita para hacer el morado con azul. Sería rojo, blanco, azul. Esa ya es suficiente. Si haces rojo, morado, azul, ya sería la más grande, porque al final combinas ambos. Vale. ¿Cómo obtener color rosa? Es blanco y rojo. Naranja, ya me lo sé. El blanco, pues es blanco. Negro. Combinación de rojo, amarillo y azul. Vale, pues es negro. Vale, chicos, está claro. Es el negro, la combinación de los tres colores. Y aún encima el recuadro era negro, entonces por eso también. Vale, no había caído en eso. Efectivamente, el color de las líneas es negro, claro. Entonces va a ser la más grande. No había caído en eso. Pero también yo estaba pensando en la combinación, porque entonces sería la más grande, porque coge la de los tres. Entonces, pero bueno, el razonamiento no estuvo mal por mi parte, pero no fue excesivamente adecuado. Era por los bordes. Vale. A ver, aquí hay algo. Una escalera. Por aquí. El periodista. ¡Una rata! ¿Habéis visto un ratón saltado de aquel agujero? De verdad, un ratón. ¡A por él! Como dice... ¿Quieres que perseguamos al ratón? Un ratón también es un rodador. ¿Puede que sea algo? Razman no es una rata. Bueno. Dejemos que ese ratón se nos escape. Bueno, pero yo voy a terminar de investigar esto. Vale. Aquí es que no te puedes perder nada. Una monedita. Por aquí arriba. Algo. Algo. Vale. Por aquí nada. Parece que nada más. Aquí. Otra monedita. Otra. Bueno. Vamos a hablar con el perrucho. Con el shucho. El amigo de Shell. Tu amigo callejero. Que siempre está en todos lados, tío. Es que... Le va a preguntar y le va a decir lo del bocata. Estás buscando evidencias. Razman. Vaya pena me hizo ese tipejo. Vale. Olía fabulosamente cuando aparecía y lo estropeó todo. Vale. Ladrón de bocadillos. Pero respondiendo a tu pregunta. Sí que capté su olor. No olía a ninguno de los humanos que viven por aquí. Es decir, es rico. Tiene un olor distinto. Ese que probablemente no es lo que esperabas oír. Pero la información te sirva de algo. Si encuentras ese tipejo, dile algo de mi parte, chucho. Porque quiero aclarar las cosas. Dile que los perros también necesitamos ayuda. No solo los humanoides. Vale. Le transmitiré tu mensaje. Vale. Informa desde por aquí. Al parecer tiene un olor diferente. Interesante. Hemos conseguido una exclusiva. Quizá deberemos ampliar el radio de la investigación. Este nos va a decir algo más. No creo, pero... Estaba metido en muchas cosas chungas. Entonces apareció Razman y me hizo entrar... En razón a palos. Gracias a él me he quitao de esas movidas. ¿Eh? Si algo tan asqueroso como una rata puedo hacer el bien... Que yo soy algo guarrete también puedo. Supongo. Este individuo claramente tiene buenas intenciones. Pero caramba. Cómo me inquieta verle o oírle abrir la boca. Vale. A ver qué nos cuenta el Mac Wendall. Y vamos ya por la rata. Vaya hombre. A ver si me lleváis por delante. Si es que el mundo es un pañuelo. Ay. Perdonad. Qué curioso. Yo siempre aparezco cuando nadie lo espera. Chaval. ¿Qué está haciendo por aquí? Pues el reportaje. ¿Qué otra cosa? Si no, la última aparición documentada de Razman fue cerca de este sitio. Ya había encontrado alguna pista nueva entonces. Me temo que no. No he conseguido desenterrar nueva información sobre el tema. Sin embargo, sí que ha llegado a mis oídos que algunos jovenzuelos delincuentes de la zona han abandonado su vida delictiva tras encontrarse con Razman. Escribo un artículo sobre eso. Vale. Lo pienso titular para que lo sepáis. La rata que me cambió. El roador se ha ido pero la justicia perdura. ¿Qué os parece? Me parece adecuado. Vale. Vamos a por el ratonchuelo. Yo supongo que el perro tendrá que hablar con él. Qué rápido son los ratones. ¿A dónde ha ido esa cosita? Vamos a estar siglos para encontrar un ratoncito de nada. No busques el ratón Howard. Busca los lugares los que podía haber ido. Pues vale. Vamos a enfocarnos ya aquí directamente. Efectivamente. Un poco mal esta parte del dibujo. La verdad. Investigar. Vamos aquí directamente. Que ya lo había visto antes. Así que perfecto. Si es que es a donde habrá escapado el ratón. Astuto animalito. Parece que es un comercio. A una sastrería. Por lo que veo. La luz está encendida. Pues venga. Adentro. Vamos de adentro. Y bueno, 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 bueno. Se ve claramente la máscara ahí. Caramba. Los tejidos. Dilo. Hasta máquinas de coser. Qué maravilla de sitio. Me sorprendería encontrarnos. Ahora diré al oculista. Tiene serios problemas para ver la viga de tu ojo. Muy graciosa. Esa anciana de aquí parece ser la dependienta. Le preguntamos si sabe algo. Sí, porque no. De paso preguntaremos si no le importa si echemos un vistazo en la... Es un disfraz de Razman, ¿verdad? Razman lleva un traje igual a ese. Bueno, ¿y qué hace aquí? Vamos a preguntar la dependienta quizá hasta pueda decirnos quién es realmente Razman. Disculpe, no le llegué a hablar con ella. Así que quería preguntarle por el traje de Razman da ahí. Micaela, ese traje de Razman da ahí. Sí, si te he oído. Te habría oído desde la calle. Es solo que guardo aquí para un cliente mío. ¿De quién se trata? No es razonable que ofrezca detalles de los asuntos de mis clientes a completos desconocidos. Pero no os ofendáis tampoco. Vale, supongo que no. Es incontestable. Quizá pueda decirnos cuánto tiempo ha estado guardado. Es que no lo recuerdo, la verdad. Bueno, un poco sí. Diría que unos tres meses. Y la persona... Se lo dejó y no ha vuelto a recogerlo. Si hubiera venido no estaría aquí. Efectivamente. Ya me falta el espacio sin ayuda de nadie. Tampoco quiero que siga ahí para siempre. Fue abandonado aquí hace tres meses. Y la persona parece que no ha vuelto en todo este tiempo. Coincide con el momento en el que desapareció Ratman. Me pregunto qué le habrá podido suceder. Las piernas... Las piernas. Ahí. Vale. Has encontrado una evidencia. Traje de Ratman. Veis, al final los capítulos duran lo que duran. Porque realmente son así. Son dos horas por caso. A ver, bombillitas. Siempre nos dan moneditas. A ver, algún puzzlecito. Puzzlecito. A ver, vamos a ver qué puzzle de telas tenemos aquí. Lío de zapatos 2. Los zapatos que hay delante de la puerta están descolocados. Ocho en total. A ver. Joder, macho. Este es más complicado. Este, ¿eh? A ver, esperad, esperad. Porque este si lo combino con este. Hago así. Hago así. Bien. Y este hago así. Y hago así. Bien. Ah, mierda. Vale. Vale, 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 vale. Pero está hecho. Muy buena, muy buena, muy buena. Perfectamente colocado. Vale. Sensata señorita. Ay, mierda, otra vez. Vale. Vale, parece que no hay nada más por aquí de evidencias. La máquina a pedal. Pues vamos a hablar directamente con ella y con Puzzlecito. ¿Crees que estará algo sorda? Disculpe. Sí, trato de cortar. Intento cortar de forma adecuada la tela para este espacio en blanco. Es muy complicado. A ver, a ver, a ver, a ver. Tela que cortar. Hay que cortar este trozo de tela de 5 metros de largo. Para un proyecto de costura. De él hay que sacar un recuadro de 3 metros y otro de 4. Al marcar las líneas para cortar la tela. ¿Cuál es el número mínimo de líneas rectas que hay que trazar? ¿Cuál es el número mínimo de líneas rectas que hay que trazar? ¡Guau! A ver, a ver. Un segundo, un segundo. Lo voy a volver a leer. Hay que cortar este trozo de tela de 5 metros de largo. Para un proyecto de costura. De él hay que sacar un recuadro de 3 metros. Y otro de 4 metros. No, no, no. Dice uno de 4, 3 de 1. De él hay que sacar un recuadro de 3 metros. Y otro de 4. Pero en el dibujo nos dice otras cosas. A ver. Vamos a hacer lo que yo pensaría. ¿Vale? Que sería hacer lo que dicen aquí. 1 y 4. ¿Vale? Si haces por aquí el cuadrado grande, haces 1 y 2, que sería el de 3. 4 líneas. 4 líneas. 1, 1, 2, 3 líneas, 4 líneas, 5 líneas y 6 líneas en total. Yo creo que son 6 líneas. Sí, ¿no? Sí, ¿no? 6 líneas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 líneas. Realmente 5 líneas sería. 5 líneas. Creo que serían 5 líneas. Pues entonces 6. Ah, no, espera. Porque el de 3, si lo haces largo... 1, 2, 3, 4 líneas. Para intentar. Serían 4 líneas. Serían 4 líneas. Porque si lo haces largo los bordes del grande, serían 4 líneas. Que solo he hecho largo 1. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Efectivamente. No había contado el otro largo. Efectivamente, efectivamente. Claro que sí. Lo había contado yo bien. Bueno, no había hecho bien las medidas, pero el razonamiento es exactamente el mismo. Vale, 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 vale. Me sacas del aprieto. Ta, ta, ta. Bueno. El caso es que estamos investigando a Ratman, ratas y ratones. Toda esta zona está infectada. No, de ratas no. De Ratman. ¿Ramen? Yo soy muy intradicional. Yo soy de sopa de cebolla. Estamos perdiendo el tiempo ni nada. Ta, ta, ta. Vale. No quiere contar nada. No quiere contar nada. Así que... Ya está. Bueno, es posible que alguien que haya derrotado a Ratman lo haya depositado aquí. Es cierto, pero significaría que Ratman combatió contra su archienemigo una amenaza así y perdió. O sea, que el bien no ha triunfado sobre el mal, efectivamente. Ya lo sé, pero... ¿De verdad cree que es lo que sucedió, señorita? ¿Usted cree que Ratman ha sido derrotado? Es muy pronto para decirlo, Howard. Solo es de una de las posibles explicaciones. Podría haber sido otra cosa. Deberíamos ir a contar lo que sabemos, el señor Indian. Ya tenemos algo que hacer. Las oficinas de London Times, entonces. Vaya, que suerte tengo. Han dicho que ibas a las oficinas de London Times. Sí, ha oído bien. En caso, podré llevarle un señor al... Una caja al señor Ken, por favor. No sé... El señor Ken... Debería haberme negado, pero... ¿Qué más da? Es... Es muy importante. Asegúrate de que llegue a sus manos, por favor. Bueno, yo... Por lo que... He oído, vas allí de todas formas. ¿Por qué iba a parecerte mal? Pareces un mozo atento. Y con buen corazón. Tampoco será un gran sacrificio, supongo. Me pregunto qué habrá dentro de la caja. Pensaba... Que material o algo así. Pero es demasiado pequeña para eso. Parece que tendremos que entregarla. Así que vámonos ya. Vamos primero al parque, que nos lo está señalando. Ah, vale. Nos está señalando... Nada. Nos está señalando realmente... El ir en la bicicleta. Así que... Vamos para allá. Vale, pero vamos... Aquí. Al... London Times. Aquí siguen tan liados como siempre. Mac Wendall está bien. Está también ahí atrás. Ta, ta, ta. Vaya, volvamos a encontrarnos. Sí que busquéis el jefe hasta arriba, como siempre. Nos acompaña donde quiera que vamos. Ya empieza a ser como mis pulgas. Ahora el señor Kent por ninguna parte. Entonces, ¿qué hacemos con la caja de la mujer? De la sastrería. Ahora el señor Kent. Indian probablemente sabrá dónde está. Vamos a preguntarle. Yo creo que aquí no va a haber nada nuevo, ¿no? No, ¿verdad? A ver, vamos a preguntarle a este directamente. Además de la investigación... Cuando investigamos nos encontramos a alguien que nos pidió que le diéramos este paquete al señor Kent. Ah, ya veo. Ahora no lo encontráis. Vale. Eso es porque está en su oficina. Mandaré a alguien a buscarlo. Francis, Francis, ¿tienes un momento? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Aunque el Francis este tampoco tiene mala pinta de Ratman. Está fuertote. Tiene la boca así un poco como él. Y puede ser Ratman. Si me disculpáis, volveré en un periquete. Gracias. Bueno, contadme. ¿Habéis descubierto ya porque ha desaparecido? No. Sin embargo, dentro de lo posible, Ratman ha sido derrotado por algún rival. Un rival no ha podido ser. Pero parece que ciertas fuerzas podrían haber actuado contra él. Si lo que dices resultase verdad, eso significa que el mal ha triunfado sobre el bien. Señor indiano, nos precipitemos. De momento solo se trata de especulaciones. Ah, tienes razón. Tienes toda la razón. No hay pruebas. No hay nada sólido. Es pronto para sentirse abatido. Este tipo le dan venadas. Pronto. Tristón. Cómo da saltos. Señor ven, viene para acá mismo. A ver, no tiene tantos hombros. Yo creo que va a ser este. Un puzle. ¿Qué se os ofrece? Nos pidió que trajéramos una cosa que tiene. La verdad es que yo también quería pediros el favor. La posición de la mano puede delatar a este. Llevo tiempo dándole vueltas a esto. Trabajando en un puzle. Vale. ABC contraseña 2. ¿Cuál es la contraseña de la caja fuerte? La C no puede aparecer junto a otra C. O junto a B. La misma letra nunca se usa más de dos veces. La contraseña se lee igual al derecho y al revés. Vale. C, A, B, B, A, C. Porque la C tiene que ir con la A y no puede llevar tal. No se repite más de dos veces. Se repite. Era muy fácil. Muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. Guagrass de la mar. Impresionante. Ya veo que Madame Patapadón siempre anda contando maravillas de vosotros. Me enorgullece mi habilidad para resolver acertijos. Espero que no le importe que le pregunte. ¿Pero qué hay en este paquete? ¿Realmente tienes que preguntarlo? Es un paquete de la modista. ¿No se te ocurre que podría ser ropa? Me parece muy pequeña para contener ropa. Eso es todo. ¿Realmente es asunto tuyo que hay en esta caja? Te lo diré. A fin de cuentas me habéis traído hasta aquí. Es ropa de bebé. A pesar de las apariencias, esa señora es una modista muy competente. En encargo ropa menudo. Eso explica el tamaño. ¿Qué edad tiene su criatura? Solo tres meses. Pero ya se le está quedando pequeña toda la ropa. Son tan monos. Un bebé. Ya veo. Hace tres meses. Razman va a ser este. Empieza a cansar un poco. Ya habíamos cambiado de tema. Perdón. Es que solo su comentario ha hecho encajar las piezas. ¿De qué estás hablando? Eso es lo que me dedico. Os lo dije desde el primer momento en que le vi. Os lo dije. Este tío es Razman. Soy el puto amo. Un bebé. Un bebé. Es lo que hace que Razman deje de actuar. Resuélvelo. Si es que, si es que, si es que, si es que ya lo he resuelto. Revelar los secretos que oculta el roedor justiciero. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. ¿A dónde ha ido Razman? ¿Por qué ha desaparecido? El superhéroe de la ciudad de Londres ha tenido que colgar la capa. ¿Por qué? Ha tenido un hijo. ¿Quizá lo llame Razman Jr.? ¿O Razman hijo? ¿Pero qué narices te pasa? Intentaba hablar como Razman. Pero no es fácil. ¿No es verdad, señor? ¿Qué? O debería decir... ¡Ratman! ¡Ratas y truenos! ¿Ese es Ratman? ¿El cabezaglodo? Se dio cuenta de que cada vez había menos noticias emocionantes y se lanzó a crear las suyas, ¿verdad? Y decidió servirse de su riqueza y contactos para manufacturar un superhéroe, si no me equivoco. Cierto, no se equivoca, señorita Layton. Vaya, ¿quién iba a decirlo? Con la llegada de Razman, las ventas de sus publicaciones londinenses se dispararon y además eliminó el crimen de la ciudad. ¿Una combinación perfecta? Pero entonces, hace tres meses hubo un contratiempo y Razman tuvo que abandonar las calles. ¿Tuvo una camada, no? Más o menos. Razman, o mejor dicho, usted, señor Kent, tuvo un hijo. Un bebé del que no puede separarse de lo adorable que es. Como resultado, sus actividades de superhéroe tuvieron que pasar a un segundo plano. Sí, básicamente eso fue lo que pasó. Es algo difícil de entender, pero... Es que me paso el día embobado mirando los ojitos de mi niño. Y cuando lo hago, no puedo pensar en combatir el crimen. Mis días de superhéroes... Lo entiendo. Me pásame lo mismo. Será mejor que se olviden de él. Señor Kent, o mejor dicho, Ratman. ¿Estás tirando la toalla? ¿Renuncia a ayudar a la ciudad? No, no, no. De eso nada no, señorita. Es inadmisible. No lo consentiré. Pero si te tiras... Ni peros, ni peras, ni manzanas, ni uvas. Sin peros. Tengo la respuesta. Otros, Ratman. Eso es lo que necesitamos. ¿Una franquicia? ¡Franquicia! ¡Cada risalto! ¡Caramba! Venden objetos de Ratman por todas partes. Y además, se están vendiendo francamente bien. ¿Quién iba a decir que los habitantes de Londres acabarían mostrando aprecio a las ratas? Parece que el nuevo líder de la manada, Ratboy, es el que quiere todo el mundo. Ah, mirad. ¡Apartad! ¡Apartad! ¡Ratman salvará la ciudad! Y así Londres presenció el retorno de Ratman. O mejor dicho, de Ratman y familia. Hasta la vieja... No me lo puedo creer. Anda que... El Crestas también, Ratboy. Ah, Ratback. Vale. Con estos super roedores al acecho... Que la ciudad está más segura... Es un hecho. Está bien, está bien este capitulito. La verdad, me ha gustado, me ha gustado. Y la verdad, no lo puedo negar. Vale. Caso 7 resuelto. Perfecto. Ratman forever. Ta, ta, ta. Vale. Todo esto ya lo voy haciendo yo. Así que nada, chavales. Me voy despidiendo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido con Ratman y su familia. Y una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos, espero verlos pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis. No me falléis. No me falléis. No me falléis.